Un saludo cordial a la audiencia de Telemedellín y del Pensamiento Libre. Invitamos a un abogado, administrador de empresas, especialista en mercadeo y especialista en derecho constitucional colombiano. El doctor Alfredo Ramos Maya. Bienvenido al Pensamiento Libre. Antonio, muchísimas gracias por la invitación. Siempre estos espacios interesantes para debatir y para hablar de muchos temas. Muchísimas gracias y a la audiencia. Muy bien. Doctor Alfredo, usted acaba de terminar su ciclo como senador de la República. ¿Por qué no se presentó la reelección? Antonio, por muchas cosas. Una por filosofía. Yo soy, he sido siempre muy enemigo de lo que se conoce como las listas abiertas. Creo que son una de las formas en las cuales la política se ha dañado a través de miles de millones de pesos que terminan las campañas y después terminan pagándose favores. A mí no me gustó eso. Dos, porque hago parte del Centro Democrático y el presidente Álvaro Uribe Vélez era candidato y yo con mucha tranquilidad dije es mejor senador el presidente Uribe que yo. Yo preferiría votar por él. Entonces no me terminé lanzando también por respeto a la dignidad del presidente Uribe. Y creo que esas son las razones fundamentales. Y mirándose a futuro, porque creo que uno tampoco se tiene que perpetuar en los cargos. Cuatro años de una gran oportunidad. Yo venía del sector privado. Cuatro años de esa gran oportunidad de servirle a Colombia, de aprender tantos temas en los que uno desde el sector privado no tenía mucho conocimiento. Para mí fueron más que suficientes. Y quiero seguir sirviendo desde alguna otra posibilidad que me brinde la ciudadanía. Pero creo que ya de alguna forma ese ciclo en el Senado ya se había cerrado. Vamos a ver un poquito lo de privado y público. Usted trabajó en Trones, en Colanta y tal vez en otra entidad. Prevel, tres empresas antioqueñas, las tres, dos de sociedades anónimas, una cooperativa. Aprendimos de un gran aprendizaje también del sector privado que me sirvió mucho para trabajar después en lo público. Ok, pero la pregunta mía va a ese contraste entre lo público y lo privado. ¿Se impactó inicialmente o no? Mucho, mucho. La dinámica en el sector privado es mucho más acelerada, mucho más eficiente. Creo que el sector público tiene que aprender mucho, pero a la vez también creo que uno llega con unas formas muy ejecutivas que hay que saber entender dentro del sector público. El sector público requiere de paciencia, de tolerancia, de tranquilidad y eso me sirvió también mucho. Hay que entender que todo el mundo quiere hablar, quiere expresarse. No sucede tanto así en el sector privado, donde se esperan a veces más órdenes y no hay tanto espacio para el diálogo. Entonces uno empieza a comprender ese aspecto humano y para mí fue muy importante. Empieza entonces uno a ver las dos fórmulas como a través de un buen diálogo, un diálogo eficiente, un diálogo que sea donde se le empieza a dar mucha importancia a lo que hablan muchas personas. Se empiezan a tomar buenas decisiones sin necesidad de estar imponiéndolas, sin necesidad de, con el afán del sector privado, tener que conseguir esos resultados de una forma tan compleja. En fin, entonces uno empieza a ver que ambos conocimientos, empieza a llegar unos equilibrios, unos puntos medios que para mí han sido muy útiles y que creo que me van a servir mucho hacia adelante. Es que no es fácil llegar al Senado de la República, escuchar diferentes opiniones de tendencias políticas y tener la paciencia para poder analizar. Pues o sentarse ocho horas en el Senado, de pronto tener simplemente dos o tres minutos para hacer una intervención, eso empieza a cambiarse mucho. Antes cuando uno gerencia, cuando estaba uno gerenciando o liderando procesos, uno se queda con mucho tiempo con la palabra, explicando, profundizando, aquí tiene que ser muy conciso en la forma de comunicación, tiene que además, se prepara casi que una semana para hablar en una pequeña intervención de cuatro o cinco minutos, termina sintetizándose, todo eso sirve, yo creo que eso también es un aprendizaje importante. Y sobre todo, como le decía previamente, cuando uno viene al sector privado, está muy dictaminado a dar órdenes o a que se ejecuten las cosas sin mucha contradicción. En el sector público uno entiende que la contradicción termina generando muchos incentivos para generar mejores ideas y creo que de ahí para mí es una de las aprendizajes más importantes. Más que se hagan mis designios, como de alguna forma en el sector privado, que se hagan rápido y se ejecuten con cierta velocidad, es como, escuchando a los demás, respetando sus posiciones, se llegan a puntos de acuerdo y a puntos de negociación donde ambas partes terminen generando mejores resultados. Muchas veces lo que uno ve desde afuera del Congreso de la República, tanto del Senado como de Cámara, es que esa diversidad de criterios muchas veces se vuelve muy ofensivo. Aprendió a manejar ese tema también, ¿no? Uno es humano y a veces es difícil. Yo creo que en política necesitamos menos robots y más humanismo. Y una de las formas de la humanidad es que a veces nos alteramos, se vuelve pesado el ambiente, se vuelve denso. Hay que aprender a manejar esas emociones. No es fácil hacerlo, hay mucho insulto, hay mucho agravio directos, es decir, con palabras fuertes de grueso calibre encima de uno. Uno tiene que aprender a tolerar, a que le resbalen, de alguna forma a convivir con ellas, pero igual eso no deja de quitar el humanismo. Yo creo que uno aprende a tener gran tolerancia, aprende a tener más tranquilidad, aprende a conocerse mucho más profundamente en el sector público, cuando tiene cámaras de televisión, cuando cualquier palabra que dice puede ser medida o sacada de contexto, medida de una forma desproporcionada o sacada de contexto, uno empieza a entender esas magnitudes y a actuar con mucho más tranquilidad y con la cabeza mucho más fría. No podemos perder tampoco el humanismo, porque es que esa es la otra parte que creo que se empieza. Empieza uno a ver estos robots y cree que hay unos super seres humanos que no tienen por qué alterarse ni tienen por qué reaccionar de forma frente a los agravios. Creo que también la política hay que ponerle mucho más tierra, mucha más capacidad de llevarla a la vida real. Y esos equilibrios empiezan a ser interesantes de cómo manejarlos. Yo intento ser lo más humano posible, también lo más tranquilo posible y lo más tolerante. Seguramente cometeré muchos errores en el futuro y alguna que otra salida de quicio o alguna palabrita o algún tonito. Ahí hay una nota que me contará porque nos hemos que ir a comerciales. ¿Hay alguna anécdota que impactó públicamente esas reacciones que uno tiene o no la puede contar hoy? Pues no, hay una que fue más que reconocida en Colombia. Para mí fue más es un aprendizaje personal. Yo creo que uno tiene como líder público y como personaje público, tiene que cuidarse muchísimo de sus reacciones, de la forma como puede tomar algunos incidentes en la vida. Y también muestra una faceta humana. Yo intento no alterarme, intento ser lo más tranquilo posible. Uno es muy acelerado, tiene la agenda muy apretada. Uno está siempre sobre el tiempo en lo público. Y yo creo que para mí fue un gran aprendizaje cuando todo Colombia se dio cuenta de un altercado que tuve con alguna persona en el Senado. se me fue una grosería, si hay que decirlo. Por eso vuelvo yo, ojalá fuera lo más robótico posible. Pero fue muy al interior, lástima el micrófono. Sí, no, ni siquiera fue una expresión, ni siquiera fue duro, no la dije, no la grité, no dije nada, simplemente fue una reacción como si me hubiera machucado más o menos, que se me fue una grosería. Pero también hasta ese tipo de cosas uno entiende que tiene que cuidarse muy bien en lo público porque ese no debe ser el ejemplo que le demos a los ciudadanos. Aunque uno esté supremamente, aunque esté alterado, aunque las personas lo quieran alterar, tiene que guardar cierta compostura. A la vez muestra una faceta humana. Yo tampoco quiero volverme un robot, como lo he dicho en muchas ocasiones. Yo no quiero convertirme en una persona de esas que trabaja un modelo y un esquema donde no se sale de ciertas casillas. También es bueno mostrar ese impacto humano que hace que la política sea más cercana a los ciudadanos. Particularmente sí le quiero decir que su gestión nos sorprendió gratamente a muchos antioqueños. Fue seria, ponderada y muy trabajada. Ahora ya no está en el Congreso, pero sigue siendo parte del Centro Democrático. ¿Cuál es el camino de estos próximos meses antes de la campaña que se avecina? Los tiempos en la política de los tiempos de los ciudadanos son muy diferentes. Vienen en 14 meses aproximadamente, en un año, un poco más de un año, las elecciones locales y regionales. Las personas vienen de cuatro procesos electorales este año. Los ciudadanos ya de alguna forma tienen alguna saturación de la política, pero ya el próximo año vuelven a elecciones y la gran mayoría de ciudadanos no son tan conscientes de eso. Los que estamos en el mundo político sabemos de ello, pero entendemos también que son tiempos diferentes a los de los ciudadanos. Así que no tengo mucho afán, quiero recorrerme a Medellín, quiero recorrerme a Antioquia, profundizar en su estudio, hablar con toda la ciudadanía. Ya vamos tomando decisiones. Yo siempre he dicho que donde Dios y los ciudadanos quieran ponerlo a uno, allá estaré sirviendo. Quiero seguir sirviendo a la ciudadanía, desde lo público o desde lo privado. Para mí no es una obsesión y yo no he hecho codo ni hago las cosas por vanidad. Si los ciudadanos sienten que uno les puede servir desde algunas posiciones específicas de elección popular o de nombramiento, allá lo haré con el mayor gusto. Pero ya picado por el bicho de la política, del bicho de lo público, entiendo que todo lo que uno pueda que cambie la sociedad, que mejore las condiciones sociales, las condiciones de vida económica y el desarrollo de la ciudadanía, allá tendrán a Alfredo Ramos siempre ayudando. Es una maravilla y eso esperamos que siga haciéndolo. Doctor Ramos, hay dos temas que son importantes. Recientemente tuvimos pues la consulta, esa consulta sobre los siete puntos fundamentales que llamaban en su momento, algo parecido a lo que hablaba el doctor Álvaro Gómez y el tema de cambio de gobierno. Yo creo que ambas cosas salieron hasta bien. Una expresión pública libre y espontánea de 11.700.000 votos que quieren que se controle un tema de corrupción, repetición en el Congreso, que haya cárcel realmente. ¿Usted qué opina de todo eso que ocurrió? Yo creo que es un mensaje que ya estaba dado desde antes, de que en Colombia los ciudadanos son cada vez más conscientes, cada vez tienen más claridad sobre la problemática que existe para la democracia y que quieren dejar su voz, dejar sentada su voz. No solo sucedió con la consulta anticorrupción, sino desde la propia elección del presidente Iván Duque. Creo que allá había un mensaje muy fuerte de los ciudadanos diciendo que estaban en contra de las malas prácticas políticas, que el clientelismo no podría seguir permeando la forma de hacer política en Colombia, que uno como ciudadano tiene que expresarse claramente y esa alerta ya estaba dada, simplemente ratificada en esas elecciones de hace un tiempo. Yo creo que aquí hay que mirar no solo cómo se cambian muchas normas, que es evidente que sí, en Colombia hay cierta laxitud con algunas normas. Muchas de ellas existían, muchas de las normas de la consulta anticorrupción, pero sí es evidente que hay unas normas laxas en algún sentido. En Colombia está desbordada la contratación directa, en Colombia las contrataciones de único proponente existen mucho, permean mucho la forma de contratación y todo eso genera desconfianza en la democracia. Y ahí es lo que nosotros los que estamos en el sector público tenemos que trabajar, los que queremos servir bien en el sector de cualquier forma, allá tenemos que empezar a trabajar. Pero creo que el cambio más profundo tiene que ser en las personas que llegan al poder, las personas que son elegidas y que son nombradas. Ahí tiene que ser la gran conciencia de los ciudadanos. De nada nos sirve tener una gran cantidad de normas. Contra la corrupción, cuando los que llegan allá van a buscar cómo hacerles el quite, cómo hacerles el esguince, creemos que los ciudadanos tienen una gran responsabilidad en las personas que elegimos y los que son elegidos en las personas que nombran a su alrededor. Ese yo creo que es el verdadero cambio cultural que requerimos. Al inicio de este conversatorio usted habló de las listas abiertas. Ese ha sido el primer problema que tenemos, ¿cierto? Porque invertir en una campaña mil millones de pesos para ganarse al final de cuentas casi que lo mismo en cuatro años es un absurdo. Y eso que son campañas al Senado donde se remunera mucho mejor, pero uno ve campañas locales de alcaldías, de pueblos, de municipios pequeños que valen dos mil o tres mil millones de pesos, eso es evidente que no va a ser, que no es sacado ni el bolsillo de una persona que muy caritativamente quiera hacer política. La forma austera de hacer campañas creo que es supremamente importante. Hay muchos empresarios de la política, tanto personas que hacen política que tienen alrededor una gran cantidad de personas que les ponen una gran cantidad de millones de pesos para que se vuelvan sus mensajeros cuando lleguen a esos cargos. Creemos que eso es algo que hay que cambiarlo. Y una fórmula es a través de las listas cerradas, una lista donde uno sepa quiénes son las personas que están en un partido político, cuáles van a ser las posiciones exactas en las que lleguen, donde se vote más por ideas y por principios de los propios partidos que por una persona en específico. Esa es una forma donde el voto de opinión también empieza a crecer cada vez con mayor fortaleza. Y unos ciudadanos, por un lado más educados, con más seguridad por lo que están votando, y de otro lado unos partidos políticos organizados, unos partidos políticos transparentes, esa combinación, además de muchos temas alrededor de educación, de cultura ciudadana, de cultura política, empiezan a generar una mayor confianza en la democracia, que desde mi punto de vista es lo que se ha venido perdiendo en muchos países, y por eso son esos fenómenos populistas, clientelistas, que empiezan a suceder, ya vienen sucediendo desde hace mucho tiempo, y en Colombia... Lo voy a tener que interrumpir para irnos a un corte comercial. El Centro Democrático tiene un trabajo claro organizado en el Congreso, pero también lo tiene a nivel municipal y departamental. ¿Eso es fruto del sistema nuevo de las bancadas o es la organización interna del partido? Es algo que hay que profundizar. El partido ha dado ejemplo de algunas buenas ideas para seguir gestionándolas, seguirlas creciendo en el futuro. No deja de ser de alguna forma también un inicio que hay que seguir moldeando cada vez más. Yo creo que el Centro Democrático ha dado ejemplo en su momento de las listas cerradas, creo que hay que retomarlo y ojalá todos los partidos llegaran hacia eso, que ni siquiera necesitáramos leyes o cambios constitucionales para hacerlo. Ojalá fuera una decisión propia de los partidos políticos de hacer política seria, organizada, internamente, sin tener que llevar esa responsabilidad a los ciudadanos. Eso por un lado. Y dos, pues los partidos son finalmente seres vivientes, llenos de seres humanos internamente, con pasiones, con cada uno con sus ambiciones. Eso es algo que hay que también saber manejar y los partidos políticos tienen que amoldarse a ese estilo, ser unas organizaciones mucho más deliberantes, más transparentes, cada vez más escrutables, más abiertas y más participativas. Creo que hacia allá debe ser la lucha interna de los partidos porque finalmente, siendo los partidos políticos una pata, para decirlo de alguna forma, tan importante de la democracia, el día que empiecen a fallar los partidos políticos, lo que empieza a suceder con los ciudadanos es que empiezan a votar por fenómenos populistas para castigar a esos partidos políticos. Sucede en las democracias que son bipartidistas. Casi que cuando hay cuatro años, cada cuatro años o cada cinco años que haya elecciones presidenciales, lo que empieza a ver es una especie de plebiscito si deben o no mantenerse esas políticas. Así tiene que pensarse muy bien la política hacia futuro para que los fenómenos populistas, personalistas, pierdan ese poder y esa fuerza riesgosa que nos generan para la democracia. Los partidos entonces tienen esa obligación de moldearse, de mantener con esas ambiciones que hay internas, ser capaces de sobreponerse a esas dificultades y ser organizados transparentes, escrutables hacia el futuro. Un ejemplo que vimos todos los ciudadanos colombianos fue el sistema de elección del candidato al Centro Democrático, que fue muy participativo, se inscribieron cinco o seis y fue depurándose con el tiempo hasta llegar a la candidatura del doctor Duque. Los procesos participativos, abiertos, democráticos generan confianza también en la democracia y creo que los ciudadanos reconocen eso y por eso participan activamente en los mismos. Los procesos cerrados, de convenciones pequeñas, amañadas, de la vieja forma politiquera, están mandados a recoger y yo creo que entonces los partidos hacia adelante, teniendo personas transparentes, haciendo filtros también, porque es que se volvió una mala fórmula por pragmatismo que cualquiera pueda terminar participando de procesos políticos. Yo creo que los partidos tienen que ser los primeros de generar esos filtros para que no se empiecen a colar personajes nefastos para la política, por un lado. Y posteriormente, con unos procedimientos abiertos, unos procedimientos claros, transparentes, con fechas definidas, con un proceso limpio, ahí también se genera que los ciudadanos digan, hombre, estos son partidos serios, votemos por sus representantes. Entonces, eso es un cambio que todavía nos tenemos que profundizarlo mucho internamente dentro del centro democrático y mucho más grande dentro de la democracia colombiana para que, como lo dije previamente, los partidos políticos no terminen siendo castigados y de esa forma cualquiera, con un movimiento de firmas, un movimiento ciudadano escondido, escondido tras de un movimiento ciudadano, se vuelva el supuesto nuevo redentor y termine acabando con la democracia. El trabajo de la bancada ayudará a eso, a fortalecer los partidos, ¿no? Mucho, mucho. Cuando hay principios, hay una ideología clara, las bancadas deben votar de acuerdo con esa ideología. Y si se organizan internamente con el proceso de cómo votar sin clientelismo, sin estar buscando cuál es la dádiva que le va a dar el gobierno de turno a los, sea al Congreso de la República, pero también a los consejos municipales, en las asambleas departamentales, ahí empieza a haber unos cambios profundos. Que los ciudadanos puedan decir, las personas que están en la lista, deliberaron internamente y definieron que la posición del partido frente a un tema crítico, a un proyecto de ley, a un propuesto, a un proyecto en las asambleas departamentales, de ordenanzas, etcétera, ese tipo de decisiones, si van acorde con la ideología de los partidos, hacen que las bancadas actúen en concordancia con ello. Para que la audiencia entienda, supongamos que un proyecto de ley X, el Centro Democrático, tiene 20 senadores, y si 10 de ellos votan en contravía, ¿qué ocurre? No hay aún sanciones para ello, es algo que tiene que profundizarse, tiene que aclararse más en materia legislativa, es más un compromiso moral y una responsabilidad política con los ciudadanos, los ciudadanos se dan cuenta de cómo un partido actúa cuando es abierto, cuando es transparente, eso es algo que los partidos le tienen que comunicar a los ciudadanos. Hoy, uno podría eventualmente pensar en sanciones, que creo que son cambios normativos que hay que hacer en algún momento y que digan las personas que se aparten de la decisión mayoritaria de los partidos podrán ser sancionados de alguna forma. No existe actualmente, hay cierto desorden y cierto margen de maniobra que hay que cerrar. Lo que sí hay que mirar paralelamente es que no pueden convertirse los partidos políticos en unos simples escuderos de los gobiernos de turno en total silencio, solamente a veces por las dádivas que en algún momento les llegue a presentar un gobierno, no solo digo un gobierno nacional, puede ser un gobierno departamental, un gobierno local, entonces los partidos también tienen que ser claramente amplios, transparentes y escrutables en ese sentido. No existen las sanciones, deberían existir. Doctor, Alfredo Ramos, me da pena, pero le voy a pedir un mensaje para la opinión pública que quiera dejarnos hoy en este conversatorio. Pues muchas gracias Antonio. Solo quiero decir que hoy la democracia en Colombia y en general en el mundo tiene muchos retos, se ha venido perdiendo confianza en la democracia, hoy la democracia, cuando los ciudadanos ven que no hay soluciones concretas, cuando ven que hay corrupción a todo nivel, cuando sienten que no son representados en sus líderes, los ciudadanos pueden empezar a tomar otros caminos, sentirse llamados por esos cantos de sirena del populismo, de la demagogia y dentro de los buenos políticos, las personas, buenos líderes que quieren hacer política hacia futuro, es muy importante que con transparencia, que con escrutinio, que con cercanía con los ciudadanos, con una buena ejecución de unas ideas que sean claras y sean bien comunicadas, podamos recuperar esa confianza en la democracia. Estamos en un momento muy importante donde o damos el brinco hacia el futuro y salvamos la democracia o retrocedemos y empezamos a caer en esos fenómenos populistas disfrazados de democracia que acaban con el tejido social y con el desarrollo económico. Doctor Alfredo, el pensamiento libre le agradece la presencia. Muchísimas gracias, doctor Antonio. Un saludo y a toda la audiencia. Gracias.